Mi compañera de Xilingui Miren que problema más grande me he metido Por una mujer he perdido lo querido No se puede vivir cuando pierdes lo querido Por buscar el caliente en otro nido Por privar de hombre galáctico y presumido He caído como un pacao Ignorado ni en agua dulce He caído como un pacao Ignorado ni en agua dulce Ella no es mi amiga ni mi tía ni mi hermana ni Sofía Ella es... Mi compañera de Xilingui Mi compañera de Xilingui Mi compañera de Xilingui Ella es mi compañera de Xilingui Mi compañera de Xilingui Ella no es mi amiga ni mi tía ni mi hermana ni Magali ni Sofía Mi compañera de Xilingui Por regalo estoy presumido Mi amor yo no he perdido Mi compañera de Xilingui Siento un chiquené que me está matando Mi compañera de Xilingui Mi compañera de Xilingui Buena, un besito para toda esa compañera de Xilingui ¡Cantando! 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 Mi compañera de Xilingui ¡Cantando! 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 De Magalina, modelito, esa bien sabrosa Por eso mismo que te calienta Roberto No te quieres que me tenés que hacer esa condena Te voy a decir Lo que tú tienes que hacer de ver a tu mujer Es que la compañera del chilingüe es tu mejor amiga Porque ella es Mi compañera del chilingüe Ahora sí que en mi casa me van a adorar Mi compañera del chilingüe Y con la compañera del chilingüe no me van a votar Mi compañera del chilingüe Ahora sí que soy un niño feliz Relax, relax Ella es Mi compañera del chilingüe Chilingüe, chilingüe, chilingüe Mi compañera Mi compañera del chilingüe Es mi amiga en Panamá, Nueva York, Puerto Rico y donde quiera Mi compañera del chilingüe Tú también te encontrarás una amiga bien sincera Mi compañera del chilingüe Un beso para todas las compañeras del chilingüe Y un abrazo fuerte Para nuestro hermano Juan Manuel Lebrón Mucho mejores La tengo verde, amarilla, azul de dos colores Aquí también en Nueva York, Juanma, ¿sabes? Gracias por ver el chilingüe Gracias por ver el chilingüe Gracias por ver el chilingüe